Estoy preparando un prefermento, que es una masa madre de origen italiano, llamada Viga, para realizar unas pizzas. Y bueno, os voy a contar la receta, es muy sencilla y nos va a ayudar a hacer unas pizzas bastante interesantes. La receta es, nosotros hemos utilizado unos 400 gramos, de aquí saldrían unas 4 pizzas de un tamaño mediano, unos 400 gramos de harina, la harina tiene que ser de semifuerza para darte nacidad al pan. Y hemos puesto también unos 240 mililitros de agua, el agua tiene que templarse un poquito. Y unos 4 gramos de levadura fresca, es lo que hemos añadido. Y nada, estamos amasando, yo aquí a una sola mano, por lo cual es un poco complejo de ver, pero gracias a Colín, que me está ayudando hoy, y vamos a intentar hacer esta masa madre. Estas masas madres son las típicas que utilizan para hacer las chapatas, para dar esa esponjosidad, esa corteza, esos alveolos, es la masa madre de origen italiano. Y una vez lo tengamos amasado, tampoco es necesario amasar mucho, lo que haremos es coger un bol y con un pincelito, pues poner un poquito de aceite, nuestro aceite rico de oliva.